Música Bueno mis amigos, tal y como le prometimos al comienzo del programa tenemos invitado hoy al presidente del Partido Popular y candidato a la gobernación Alejandro García Padilla, quien le damos la bienvenida Saludos, gracias por venir Alex Queremos de alguna forma sentarnos con calma como usted aquí ahora a conversar un poco o extensamente sobre lo que son propuestas importantes y ha logrado captar la atención de quizás de todo el electorado con sus propuestas y ya vemos al presidente del Senado atacando ¿Cómo se siente después de la conferencia, después de ver el anuncio? ¿Siente que la gente ha entendido el mensaje, que ha calado el mensaje o todavía hay? El país sabe que tiene un plan anticrimen, el país vive atemorizado por la incidencia criminal y vivir con miedo en un país es inaceptable pero como tan aceptable es vivir con miedo, tan aceptable es que las autoridades encargadas del orden público permanezcan indiferentes a la crisis y ante esa indiferencia nosotros hicimos público un año antes de tomar posesión como gobernador lo que va a ser nuestro plan de gobierno el plan que yo voy a implantar desde el 2 de enero de 2013 eso provocó que ayer el gobernador sacara unos documentos a lo que él le llama un plan anticrimen que bueno por lo menos hay reacción lo cierto es que van 19 días del año y van más de 50 asesinatos el crimen no para y hay que tomar ideas todas estas ideas y aprovecho ya Alex por ser el director de Noti1 tiene copias para ti, para Mili, Alex tiene además todos los documentos que sostienen el plan anticrimen trate de leerlo no pero hay informes que ya yo había leído seguramente el de Jaita el de Jaita por ejemplo el informe del Departamento de Justicia Federal porque cuando nosotros investigamos el sistema de escano de furgones precisamente estudiamos esos documentos lo cierto es que todas las ideas que están ahí todas reducen el crimen y están probadas ninguna es una conjetura ninguna es una especulación todas han sido probadas en distintas jurisdicciones usted ha propuesto, lo hizo en noviembre y lo hizo ayer la propuesta de activar la Guardia Nacional para ayudar en esta lucha contra el crimen sin embargo en el pasado vimos que el Partido Popular Democrático fue bien crítico cuando el ex gobernador Pedro Rosselló implementó esa iniciativa en la década de los 90 mira, la activación de la Guardia Nacional en la década de los 90 funcionó para reducir algunas estadísticas criminales temporeramente como lo demuestran los números el gobernador actual la activó de una manera distinta para que fueran en el asiento de atrás de las patrullas de las policías y estuvieran con los policías mientras los policías daban boletos de tránsito nosotros entendemos que hay que activar la Guardia Nacional de una manera aprobada de una manera que dé resultado que es protegiendo nuestras costas, nuestras fronteras de manera que impidamos que entren drogas y armas ilegales a Puerto Rico a través de las costas, a través de los muelles, a través de las marinas privadas de barcos, de botes de lujo, a través de los aeropuertos en conjunto Hacienda, en conjunto Afura y acá nueve mira, Puerto Rico tiene solamente 311 millas lineales de costa en cambio, nuestro terreno lo comprenden miles de millas cuadradas tenemos que atacar la droga que ha entrado ya al país pero esos son muchos más terrenos que cubrir podemos proteger nuestras costas y esto ha dado resultado no hay campo ocupado por la Guardia Costanera no lo hay no lo hay es una de las cosas que el gobierno del No Se Puede el gobierno de Fortunio ha tratado de levantar que no se puede porque eso es campo ocupado eso es falso Puerto Rico tiene jurisdicción no solo en sus costas sino hasta 10 millas náuticas hacia afuera de la costa por lo tanto, si se puede el estado de Arizona cuando digo que cada una de estas cosas está aprobada es que lo está el estado de Arizona activó su Guardia Nacional para proteger su frontera el éxito ha sido tan rotundo que ya no miden la incautación de drogas por kilos la miden por toneladas porque han logrado tener éxito el problema está en que ellos han empezado con insultos desde ayer mismo con mensajes descualificatorios a rechazar un plan que ellos no tienen que no habían leído cuando la gente se está matando en las calles el gobierno se dedica a la politiquería yo escuchaba de parte suya de hecho lo analizamos ayer también en el programa el hecho de que Puerto Rico es un puente importante para el traslado y el envío de drogas y de armas ilegales decía usted que del 100% de la droga y las armas que llegan a Puerto Rico solamente el 8% se queda el 92% se va del país de la droga de la droga de la droga esto es así la droga va a los Estados Unidos a través de dos jurisdicciones principales Puerto Rico y el Caribe y México el 42% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos pasa a través de Puerto Rico y el Caribe de ese 42% solo el 8% del universo total del 100% de la droga que pasa por Puerto Rico solo el 8% se queda ¿por qué? porque Puerto Rico es un mercado pequeño en comparación con los Estados Unidos ¿qué le interesa a los carteles de la droga? hacer llevar la droga a los Estados Unidos y es fácil a través de Puerto Rico ¿por qué? número uno porque no se inspeccionan los furgones número dos porque no se inspeccionan las marinas privadas número tres porque Fura está totalmente desmantelado de los ocho helicópteros que tiene Fura solo dos funcionan al día de hoy entonces es tan fácil que les es rentable llevar casi la mitad de la totalidad de la droga que se consume en el mercado principal de droga del mundo a través de Puerto Rico pues nosotros tenemos que cerrar esa carretera y que los criminales sepan el gobernador lo quiere hacer ahora lo puede hacer ahora pero si el gobernador no lo hace ahora en mi gobierno por aquí no pasan es como déjame dar un ejemplo cuando una persona bebe y guía algo que nadie debe hacer pero si una persona toma licor y guía y sabe que en una carretera hay bloqueo no se va por esa carretera eso es lo que yo quiero que los carteles sepan que hay en Puerto Rico otra de sus propuestas es la inspección de furgones sabemos que el gobierno actual comenzó eso sin embargo pues usted dice que solamente se están inspeccionando no el 100% de los furgones pero también entonces su compañero de papeleta ha hecho una demanda para frenar la inspección de furgones que usted tiene que decir sobre eso porque entonces es un mensaje un poquito contradictorio usted quiere hacerlo porque sería lo bueno para entonces parar el tráfico de drogas y de armas ilegales y es uno de los argumentos del PNP muy bien y una vez lo analicemos pues deja de ser contradictorio yo entiendo que de entrada sí parece mira el gobierno ha admitido que solamente está inspeccionando el 20% no solo lo digo yo el gobierno ha admitido que solamente está cobrando el 20% que está inspeccionando el 20% cobran el 100% es decir el gobierno el fortuñazo perdón el furgonazo que es el impuesto número 18 de esta administración el otro día veíamos en las noticias que ha aumentado el costo de la canasta básica de los puertorriqueños cuesta más caro vivir en Puerto Rico ahora y comprar cuesta más caro pues el furgonazo es parte de ese costo se lo pusieron al 100% de los furgones para inspeccionarlos pero solamente inspeccionan uno de cada cinco la demanda a la que ustedes se refieren que ustedes obtienen la información porque ellos dieron luz sobre eso es una demanda que se opone precisamente a eso al impuesto a lo que se opone la demanda es al impuesto y ellos están protestando porque mi compañero de papeleta el próximo comisionado residente en Washington don Rafael Coxalomar se opone a un impuesto de ellos a ellos no les gusta que la gente se oponga a sus impuestos pero licenciado licenciado y yo he estudiado bastante el caso de los furgones y usted lo conoce ese impuesto no se lo tienen que pasar al pueblo porque si por ahí están entrando drogas y armas es porque esas compañías son las responsables y el costo es para esas compañías ejemplo cuando se eliminó el 6.6 y se implantó el IBU usted empeñó su palabra que se iba a eliminar uno y el otro se activaba sin embargo los productos aquí se quedaron igual y se encarecieron al imponer el IBU o sea nunca se eliminó el 6.6 y su agencia nunca pudo hacer nada o sea realmente son es el gobierno en este caso o son las compañías que muchas veces abusan del consumidor suceden las dos cosas Alex y voy a tocar todos los puntos que tocaste en primer lugar si tú le aumentas los costos de operación a una empresa la empresa va a pasar los costos a quien ellos le dan servicio eso es igual en todas las sociedades del mundo si los costos de una empresa aumentan los precios de esa empresa aumentan y eso es así por lo tanto el impuesto que puso el gobierno aumenta los costos eso es un hecho pero es un costo por inspección o sea esa compañía perfecto pero la compañía es quien lo quien lo impone a la gente Alex y por qué porque esa compañía es tan irresponsable que no supervisa esos furgones y si están haciendo un costo por inspección un impuesto por inspección porque el nuevo impuesto se lo están cobrando ya desde marzo del año pasado al 100% en eso estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo digo yo no es en cuanto a si están cobrando el 100% o no pero de ser así pues está mal y eso lo estipulamos ok entonces si las compañías deberían tener más juicio de hecho cuando hablas cuando el Ibu en Noti1 nos reportó y fue conmigo algunas tiendas que habían bajado los precios en aquella ocasión y las subieron después después que las cámaras se fueron los subieron como parte de la inflación pero eso es un hecho cierto ahora bien la verdad es que cuando yo digo que hay que inspeccionar el 100% de los furgones el gobernador dice que él va a inspeccionarlos para verano él se refiere a los furgones que entran a Puerto Rico yo me refiero al 100% de los furgones a los que entran y a los que salen y permíteme y con esto concluyo mi participación en este tema ha habido un conflicto en esta administración y con la administración también federal el CBP ha dicho que a ellos no les tocan ni un solo furgón muy bien ¿cómo usted va a garantizar que se va a inspeccionar si ya ellos dicen los internacionales no nos lo van a tocar? el CBP puede decir eso dentro del muelle fuera del muelle que están en jurisdicción del estado libre asociado de Puerto Rico eso es lo que han planteado la administración actual y CBP dice ni adentro ni afuera usted se hace entonces de las expresiones de Aníbal Acevedo Vila aquí mandamos nosotros aquí mandamos los puertorriqueños y vamos a hacer el 100% del escenario de furgones así estén en jurisdicción federal en este caso la CBP y los internacionales me parece un poco no tiene nada que ver aquella expresión del ex gobernador Acevedo Vila no, no, no me refiero a la medida de fuerzas de un gobierno versus el otro no, Alex no, Alex mira, lo que pasa es que ahí el gobierno está buscando excusas como suele hacerlo tú sabes todo el país sabe la gente que nos está viendo en las casas sabe que ante cada problema este gobierno busca una excusa tú mencionaste a Aníbal Acevedo Vila cuando Aníbal Acevedo Vila era gobernador y el actual gobernador era candidato culpaba de todo a Aníbal Acevedo Vila ahora que él es el gobernador todo el mundo menos él tiene la culpa el crimen en particular es culpa de los narcotraficantes o es culpa de la gente que no quiere hablar o es culpa de la ausencia de valores o es culpa de tantas cosas menos de él y de su superintendente ese como es amigo es intocable yo lo que digo es que como gobernador yo me hago responsable el portón del muelle es propiedad del Estado Libre Asociado y yo como gobernador puedo decir que por ahí entran y pasan furgones y pasan por el escrutinio de nuestra de nuestra jurisdicción y punto el departamento de aduana federal no tiene jurisdicción sobre ese portón déjeme llevarlo a otro tema porque hay otros temas en adición al furgón pero ese era un tema muy importante y el país tiene que saber que bajo mi gobierno yo me comprometo a inspeccionar el 100% de los furgones punto pero hablando del país la gente podrá estar en su casa viendo el programa y debe estar diciéndose ¿será este el programa que resuelva los problemas del país? ¿será un programa lo que necesita el país para resolver el problema o será liderado o será un súper de la policía? porque aquí se han planteado muchas cosas porque se implementen esas propuestas porque el problema es que hay muchas propuestas pero nunca se implementan correcto ese es el detalle ese es el detalle va directo a lo que pero eso no es ajeno a lo que preguntaba Alex Felinan y Mili se trata de liderato ante las cámaras del país yo me hago responsable como candidato a gobernador de que bajo mi administración el crimen se va a reducir y no voy a buscar excusas en la pasada administración que va a haber sido la actual no voy a buscar excusas en los anteriores administradores el otro día el gobernador tuvo digamos la fuerza de referirse al crimen en las administraciones de Pedro Rosselló le echó la culpa del crimen a Rosselló o sea esa vez se fue bien lejos a buscar un culpable el gobernador tiene que asumir la responsabilidad y cuando uno tiene el coraje de postularse para gobernadores es porque tiene el coraje de asumir la responsabilidad nosotros hemos atraído aquí y perdón que le brinque tanto a usted pero es que queremos tratar de tocarlo nosotros hemos sido bien activos en el tema de los hijos de los confinados desde que el secretario anterior nos dijo a nosotros que de 5 a 7 hijos de confinados cogían el mismo camino de sus padres y así se refleja en el perfil del confinado que hizo corrección uno de cada 3 confinados es hijo o familiar de otro confinado pues entonces usted no cree que entonces una de las soluciones al tema es ir detrás de los hijos de los confinados porque están sueltos Ferdinand está en el plan está aquí en el área de rehabilitación parte de una de las premisas que parte es de que uno de los problemas que tienen los confinados es que son parte de un sistema sociológico que ya los comprende uno de cada 3 confinados es pariente de otro confinado hijo o pariente de otro confinado eso es parte de la rehabilitación de lo que tenemos que atender en la rehabilitación el 60% de los confinados reincide de ese 60% el 76% reincide entre 1 y 3 veces y el 24% reincide 4 veces o más cuando meten un confinado a la cárcel es como si se pusiera en pausa su acción criminal y cuando sale se le vuelve a dar play continúa dando dando que hacer a la sociedad nosotros si queremos combatir el crimen efectivamente necesitamos un plan completo ese plan que yo le acabo de entregar y que hice público ayer y que está en alejandrogarciapadilla.com para que todo el mundo lo vea y lo critique si es necesario pero que lo critiquen con seriedad luego de verlo no como hizo el gobierno que lo criticó sin verlo es un plan que atiende de manera comprensiva a los problemas cada una de esas ideas ayuda a combatir el crimen pero en conjunto logran una sociedad de paz licenciado yendo al plan anticrimen he escuchado líderes del PNP hablar de que si usted se copió de tal cosa pero no voy a hablar de los del PNP en el caso del PIB el PIB planteó que los tres pilares de esta propuesta que son en la página número dos intervención prevención y rehabilitación es una copia del plan del 2008 del PIB me dio con buscar el plan programático del partido independentista puertorriqueño página 111 intervención página 112 prevención y página 116 rehabilitación ellos indican que usted también se copió de ellos pero casualmente están los mismos pilares si digo ninguna de esas palabras tiene derecho doctor o sea que claro no podrían afirmar eso nosotros estudiamos todos los planes de gobierno del PIB del PNP y del partido popular desde 1972 hasta hoy todos y encontrarás como por ejemplo Mili preguntaba correctamente quien primero activó la guardia nacional para combatir el crimen fue el doctor Pedro Rosselló y uno podría decir ah de hecho algunos políticos lo han dicho ah eso fue la idea original fue de Rosselló y vas a encontrar que hay elementos buenos que ha propuesto el PIB y elementos buenos que ha propuesto el PNP es que no acaban de entender los políticos de este país que el crimen no es un asunto de partidos es un asunto de país y como asunto de país hay que atenderlo mientras ellos se atoran en la poca fuerza de decir quien lo dijo primero nosotros lo vamos a implantar ya usted se ha reunido con su comité dentro del partido para determinar cuál va a ser su postura en torno al tema del estatus van a participar o no van a participar de esta consulta la reunión de la Junta de Gobierno iba a ser esta semana pero muchos miembros de la Junta de Gobierno están en Washington en una asamblea que hay particularmente los alcaldes y otros miembros de la Junta de Gobierno entonces decidimos postergarlo va a ser la próxima semana la de más arriba pronto lo vamos a hacer lo que si sabemos es que eso es un embeleco ya el gobernador Carlos Romero Barceló también se unió el gobernador Pedro Rosselló lo ha dicho el gobernador Hernández Colón lo ha dicho el gobernador Acevedo Vilar lo ha dicho entiendo que la gobernadora Sila Calderón también todo el mundo sabe que eso no resuelve nada eso está hecho para adelantar las causas políticas de Fortunio y así lo vamos a atender usted ha dicho que Puerto Rico hay que declarar una emergencia nacional por la situación de la criminalidad y yo estoy totalmente de acuerdo con usted el viernes pasado publicó una columna en el vocero donde alertaba y ha sido un llamado para que los candidatos se unan y saquen lo bueno de estas propuestas lo bueno de la del gobernador lo bueno de la del PIB y se unan el pueblo le hace falta eso usted está en disposición de reunirse con tanto Luis Fortunio y Juan Dalmau para hacer un esfuerzo tripartita yo le he enviado cartas al gobernador en sinnúmero de ocasiones buscando reunirme con él para resolver varios asuntos ninguna de las cartas ha sido contestada una vez al principio del cuatro año me contestaron uno diciéndome que me reuniera con don Héctor Ramos pero en eso don Héctor Ramos dejó de trabajar en Fortaleza la verdad es que a tu columna el gobernador contestó muy preocupado por una foto que publicó el vocero donde un poco más atrás que yo aparece una persona que tiene antecedentes penales eso fue una niñería del gobernador esa fue esa fue su respuesta a tu columna cuando el gobernador salió en una conferencia de prensa en conjunto con una persona de la perla y a las semanas arrestaron a esa persona como el líder del punto de droga de la perla yo no salía a los medios con la niñería de que él explicara eso porque alguien podría partir de la premisa de que el propio gobernador estaría involucrado en el punto de droga de la perla porque eso a mi juicio sería un absurdo y sería una niñería el crimen Alex es un problema serio y necesita gente seria que lo atienda ese proyecto ese plan anticrimen que no existe en el gobierno un plan anticrimen es un proyecto serio y ayer fue descualificado con insultos por parte del equipo del gobernador me queda muy poco tiempo senador pero al ustedes redactar esta plataforma y este proyecto hay algo particular ¿cuántas páginas? no sé cuántas páginas tiene el plan son 24 páginas pero son más informes hay algo particular que le llene a usted como candidato y diga sobre este argumento sobre este planteamiento yo tengo cifrada mis esperanzas en que puedo lograr unos cambios significativos tengo bien poco tiempo es un plan bien distinto es un plan bien distinto porque atiende el problema de una perspectiva distinta por fin se comprende que a Puerto Rico le salpica la droga que quieren pasar a través de nosotros para los Estados Unidos y comprendiendo eso entendemos que hay que atender el problema de manera distinta además cuando buscamos intervenir de manera eficiente con aquellos que no han entrado a la acción criminal a través de la educación y a través del empleo entonces atendemos el problema del crimen en su complejidad y por último cuando buscamos la rehabilitación que hasta ahora es un mito cuando el 60% de los confinados reincide entonces cerramos el círculo que nos permite tener calles más seguras yo estoy confiado en que implantando cada una de esas medidas como lo voy a hacer le voy a devolver la tranquilidad a la gente de este país que es la primera prioridad del gobierno esto hay que atenderlo como una emergencia nacional el gobierno no puede seguir pasivo ante las ideas que hacen tú escuchaste al presidente del senado y al gobernador hablar de mis récords ellos quieren hablar de récord vamos a hablar de récord yo he presentado más de 400 medidas y no han llevado a vista casi ninguna pero podemos seguir hablando de récord esta administración tiene el récord del cuatrenio más sangriento en nuestra historia esta administración tiene el récord de más despidos en nuestra historia esta administración tiene el récord de más desempleo en los últimos 20 años ellos quieren hablar de récord ese es su récord el mío yo lo voy a sostener mirando hacia el futuro no mirando hacia el pasado cuando esté en la gobernación estoy seguro que tú tienes un montón de preguntas y tú también estamos en televisión y el tiempo en televisión y ustedes saben por lo menos en las que a mí respecta tú eres responsable te quedaste con la mayor parte del tiempo ha sido un placer estar pero siempre vamos a volver y siempre pues es un placer estando con Alex con Meli y contigo poder compartir siempre es un honor estar aquí con ustedes y con todo el país sobre todo atendiendo problemas de manera seria y es bien importante indicar esas medidas resuelven problemas y yo estoy dispuesto a discutir las medidas a lo que yo no estoy dispuesto a que es a que se le dé la vuelta a la honoría y que se continúe con aquel viejo refrán que indica que cuando alguien señala la luna los necios miran el dedo bueno y ese es nuestro interés profundizar sobre el contenido eso es lo que hemos hecho históricamente aquí exactamente gracias senador hace un privilegio poder conversar con usted vamos a una pausa y cuando regresemos venimos con nuestro panel político para poder analizar los temas no solamente de la propuesta del candidato a la eliminación sino otros temas muy calientes en la política regresamos rápido ¡Gracias! ¡Gracias!